Diré los errores de Limón Agrio en tres puntos. Número uno, es un reverendo pedazo de... limón. Número dos, es un llorón derrinchudo. Número tres, no contrató el servicio de Black Hat Organization. Claramente aquí había un error. Su creadora es la del ingenio maligno, no ese tonto Limón. ¿Qué tipo de villano sin clase acabo de presenciar? Solo hay una cosa que se puede hacer con un villano así. Les mostraré sus errores. Número uno, mal uso de los productos de Black Hat Organization. Número dos y el más importante, perdió su identidad. Lo que ocasionó el número tres, sucumbió en su propia trampa. Solo hay algo que hacer con un villano así. Pero jefecito Chulun, ¿qué hacemos con Boxman? No hay algo que hacer con un villano así. Seguro un villano así. No hay algo que hacer con un villano así. No hay algo que hacer con un villano así. No puedes involucrar el afecto. Ese asqueroso sentimiento lo arruina todo. Ahora no, mi moncho retoño genéticamente alterado. Papita está bajando. Número dos, no se calla. Y después de una larga lista de errores como exceso de confianza, usar capa y perder contra crías humanas, sin duda el peor es crear a sus archi-inemigas. ¿Quién con dos gramos de seso es capaz de semejante tontería? Esto es inaudito. Solo hay algo que puedo hacer para mejorar a este simio tan bruto. De un genio malvado a otro, mojo. Te diré que esto no te matará, aunque tal vez lo desees. ¡Tan-tan! Este villano tuvo errores fatales. Número uno, nunca dar oportunidad de éxito al enemigo. Número dos, nunca perder el control de la situación. Referencia. Y número tres, tener tantita compasión por tu enemigo. Pero no se preocupe, en el campamento para jóvenes villanos de Black Hat Organization, no descansaremos hasta que usted cumpla su objetivo de convertir a su heredero en un villano que no le haga pasar vergüenzas. Aún si tenemos que implementar medidas un poco más fuertecitas. Eso hubiera logrado facilitar cualquiera de los otros puntos de los cuales Vilgax solo logró cumplir exitosamente con uno. Aunque parece que Vilgax no es ningún tontito, pues acaba de ordenar un producto creado y personalizado por moi. Señor Vilgax, ¿su orden está lista? Un Omnitrix personalizado para derrotar a su héroe. Y me di permisito para programarle el ADN más fuerte de todos. Número uno, desperdicia por completo sus poderes oscuros. Número dos, evita sus problemas enviándolos a otra época. Eso solo funciona con demencia. Y número tres, huye cobardemente de un combate contra un salvaje espadachín. Eso es ridículo considerando la clase de ser que es. Y solo podemos hacer algo con un villano como él. En efecto, Aku merecería un castigo. Póstumamente. ¿Jefecito? Ese tonto selló su destino desde el momento en que envió al samurai al futuro. Pronto, doctor, se dará cuenta de que todo por lo que Aku trabajó tanto tiempo se esfuma. Como si nunca hubiera sucedido. Número uno, no trabajan para mi amado señor Black Hat. Número dos, no son Black Hat. Y número tres, Black Hat. ¡Demencia, basta! Sus errores fueron tan serios que solo hay una cosa que podemos hacer. Al menos Naranjita no se volvió buena. ¿Se destruirá? Esa es la pregunta. Dicen que las gemas son muy resistentes, pero ¿resistirán al Destructor X de Black Hat Organization? ¡Van para adentro! Creo que voy a usar la modalidad pulverizadora automática. ¡Ay, humo de gema! ¡No lo respiren! ¡Sí se destruyó! ¡Sí se destruyó! Estos son sus errores. ¡Y ahora! ¡Ay, Aminza! ¡Acomo de lugar! Quiero que me traigas esa partidica excusa de villano ante mí. Pero si ya está a punto de morir como consecuencia de su incompetencia. ¡Ahora! ¿Qué sucede? ¡Lord! ¡Ay, siento como si todo el mal del universo estuviera concentrado aquí ahora! Creo que se acabó. ¡No, señor Black Hat! ¡Hace tanto! ¡Silencio! Fluh, dile a Wobolic que ya tenemos su pedido listo. Sí, sí, jefe, jefe. ¡No, sin embargo, sí le garantizamos el cumplimiento de todos los servicios contratados! Y por eso solo hay algo de lo que debo asegurarme justo ahora. Lo prometido es deuda, recuperamos su pastel sin un solo dedazo, gracias por su compra Ah, se me olvidaba, si quieren su pastel de vuelta solo, denle, 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 no pierdan el vino Porque si lo pierden, perderán el camino ¿Qué?